Buenas noches, San José, aquí te queremos, Felicidad de la Madre Hoy te vi en brazos de otro cariño, aunque los lagrimas nublaron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar, que tus caricias y besos eran mentiras Hoy te vi y me puse a llorar, pues con tu entorno se terminó mi vida Somos la gran internacional, para el fin, San José Dicen que para el amor muestre que es todo, se enamora, al final llora Y yo te di mi corazón, toda mi vida, este es el precio de tu cariño Lagrimas y hombre, que lloras como un niño Lagrimas y hombre, que lloras como un niño Hoy te vi en brazos de otro cariño, aunque las lagrimas nublaron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar, que tus caricias y besos eran mentiras Hoy te vi y me puse a llorar, pues con tu entorno se terminó mi vida Dicen que para el amor muestre que es todo, se enamora, al final llora Y yo te di mi corazón, toda mi vida, este es el precio de tu cariño Lagrimas y hombre, que lloras como un niño Lagrimas y hombre, que lloras como un niño Y aquí nos quedamos Gracias por estar bailando mamita, gracias por estar bailando Que bonito Somos la grande Internacional Que rico Saca la mamita Buenas noches, muchas gracias señor alcalde César Chávez Por permitir a la grande estar aquí La grande Internacional La que te pone a gozar La que te pone a gozar La que te pone a bailar Con nuestra música Con el encanto Que hoy hemos traído Para todos y cada uno de ustedes Amigos Somos la grande Internacional Deja las cosas como están De los dos cielos perdidos Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Si ya no será lo mismo Soy sueño y concentrizar Soy sueño y concentrizar Y ya nada Podrán irlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Porque es lo que tuvo de más Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para no darlo en mi libro Total de mi nunca tendrás Ni perdón, ni olvido La grande Internacional Felicia mamá Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Si ya no será lo mismo Soy sueño y concentrizar Soy sueño y concentrizar Y ya nada Y ya nada Podrán irlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño O qué es lo que jugó a mi cariño Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para no darlo en mi libro Total de mi nunca tendrás Ni perdón, ni olvido La grande Internacional Bienvenido señor alcalde, bienvenido Muchas gracias por su presencia Muchas gracias por permitirnos estar en este escenario Están mamitas Mamitas, mamitas, mamitas Y perdón, ni olvido Música 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 Todos los días cuidaba de ella Brodizándole mi amor Cuando de pronto en la mañana Calzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay qué dolor Música La grande Internacional Música 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 Bailando Gozando Disfrutando Se apareció en mi ventana La cojí con mucho amor Me echaba vuelo a la uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Protizándole mi amor Cuando de pronto en la mañana Pazando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño Tenía dueño Tenía dueño Música Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma Tena, la tribuena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y con César Chávez Qué buena está la cosa, mi alcalde Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma Tena, la tribuena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma Tena, la tribuena Ahora te marchas y me dejas con mi pena No había podido olvidarte Paloma de alma mía No había podido olvidarte Paloma de alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Paloma de alma mía Paloma de alma mía Paloma de alma mía Paloma de alma mía Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que nunca me olvidarías De tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Solo yo disfrutaría De tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Paloma de alma mía Paloma de alma mía Feliz día mamá, con mucho cariño Y las mamitas más chévere, ¿dónde están? Aquí en San José Haciendo caso a tus promesas, se anticipaba mis tristezas Haciendo caso a tus promesas, se anticipaba mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Paloma del alma mía Paloma del alma mía Vaya que sabor Y otra vez Somos la grande Internacional ¡Ay que rico!